Señoras y señores, el escenario de los artistas es su escenario, anticipo de lo que será este domingo 22 de noviembre, el gran concierto virtual de Alfredo y Lucio Rojas, canta en voz alta el indio Lucio Rojas, vamos Lucho. Te golpea muy seguido, que tantas son las piedras que te alejan del camino, cuando creas que el destino pone en contra la balanza, cuando ya no hay más salidas, se apaga la esperanza, no te olvides que los sueños siempre están, solo un tema, un camino hacia atrás. Vamos, hay que seguir adelante, la vida vale la pena, vale la pena luchar. Vamos, hay que seguir adelante, la vida vale la pena, vale la pena intentar, porque nunca es muy tarde para volver a empezar. El 22 de noviembre será el momento Pase Show, ahí compramos las entradas, Indio. www.paseshow.com.ar es la plataforma digital por donde se va a transmitir el show virtual, el recital en vivo, como le digo yo, el streaming, donde nosotros vamos a dejar nuestra música. Ustedes quédense en su casa, nosotros vamos a llegar cantando. Qué lindo, quédense en su casa, me encantó ese eslogan, no sé si lo tenías preparado o te salió ahora. Me acaba de salir, ya lo anotó, anótalo. Anótalo, ustedes quédense en su casa, nosotros vamos a llegar cantando, hermosísimo, hermosísimo, muy bueno. Ahora es que lo voy a anotar en serio y después te lo paso para que no se te pierda. Sí, claro, hermano, claro. Qué bueno que vos te das cuenta, porque yo no me di cuenta, Cristian, yo lo dije. Yo pensé, pensé, digo, esta es la frase que venían pensando, produciendo y veía la imagen, veía la imagen de ustedes llegando a la casa con guitarras, con los instrumentos. Es maravilloso. Ahora, ya estoy así, ahora yo ya estoy pensando eso. Qué lindo, qué lindo, qué lindo que te has dado cuenta. Bueno, ya tenemos una frase que te salió de esta charla maravillosa, ¿no? Qué hermoso, qué hermoso, me encanta. Dos cositas breves antes del final. ¿Cómo está tu papá? Ahí está mi viejito, bueno, gracias a Dios podemos estar comunicándonos, pero bueno, con muchas ganas de irnos para allá, Cristian. Nosotros ya en esta época empezamos a pensar que teníamos que pasar con la familia allá, en Marca Borrada. Él está bien, hemos pasado momentos de preocupación porque nuestro hermano más chiquito, Facundo, estuvo con COVID positivo, pero mi viejo, mi viejo se la bancó y gracias a Dios está bien, ¿no? La otra que te quería preguntar, cuando hiciste el streaming los otros días, te vi justo que empezaste a leer mensajes de la gente. ¿Desde dónde estaban conectados? No, bueno, de la Argentina, de muchísimos lugares, de punta a punta, de un lugar a otro, pero lo más llamativo que fue, lo más llamativo que fue, es una familia de España, que pudimos leer ahí un poquito, que su abuelo, su abuelo es argentino y es muy fanático de los chalchaleros y de nosotros, de los rojas, y ya su familia, ya su familia toda es española y que no tiene, digamos, ninguna referencia musical más que la que su abuelo le fue dejando. Y después, bueno, que nos llegaban los mensajes diciéndonos que gracias a su abuelo nosotros ya éramos parte de su familia, ¿no? Y ya nos contaban que ya tenían los códigos para el show o todo, bueno, ahí te das cuenta qué tan importante es esta nueva era que llegó, ¿no? Porque si nosotros estaríamos armando, por decirte, la peña en el quincho para cantar acá en Anisacate, y capaz que esa gente nunca tendría la oportunidad de compartir con nosotros de esta manera. Totalmente, totalmente. Querido Pedro Toledo, te mando un abrazo, gracias por estar ahí, cuídate vos también. Igualmente, querido, igualmente. Gracias, hermano. Querido Indio, abrazo, cuídate, este abrazo virtual es la promesa de un abrazo físico y un reencuentro en esos lugares donde nos hemos encontrado siempre y donde hemos celebrado la vida y la pasión, que son los escenarios. Así que, hermano, gracias por todo, como siempre. No, a vos, a vos, hermano querido, te agradezco por darnos el tiempo, por darnos el espacio para que nosotros contemos de qué manera estamos viviendo esto y de qué manera queremos compartir nuestra música, ¿no? Así que te agradezco, Cristian, por siempre estar, no únicamente en las buenas, también en las malas y en las más o menos. Así que, de verdad, muchas gracias. Muchas gracias a vos. El domingo 22, ustedes quédense en sus casas. Dicen los rojas, nosotros vamos a llegar cantando. Hasta la semana que viene. Sencillita, la chacarera, la chacarera que les llevamos. ¡Vamos, hermano! ¡Chacarita! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!